Hoy presentamos, Las Minas de Cristal. ¡Miaw! ¡Atrápelo, tonto! Iré por ayuda, padre. Corre, Storm. Busca a Shira y los rebeldes. Deprisa y diles que estamos en problemas. ¡Váyanse del mundo de los duendes, Robots! ¡Lo logró salir! ¡Eso es más de lo que tú podrás hacer, Alteza! Ahora yo gobierno el mundo de los duendes y tus súbditos y tú van a trabajar para mí en las minas de cristal para siempre. ¡Shira nos salvará! No hay nada que Shira pueda hacer para ayudarte. ¡Sáquenlo de aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¿En dónde estás? La próxima broma que hagan será la última. Ahora busquen a ese duende y tengan cuidado por si aparece Shira. ¡Muévanse! 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 Fue demasiado para esos robots. Tuve suerte de que esa roca cañera aquí. Ahora esa roca me persigue. ¡Ay, león! ¡Ay, león! ¡Seas lo que seas! Por favor, no me lastimes. ¡Ay! Mi nombre es Faze. Y soy una de las gentes de piedra. Te ayudaré a deshacerte de esos robots hordianos. Mi nombre es Storm, el duende. Entonces eres mi amigo. Cualquiera que sea perseguido por los hordianos es amigo de la gente de piedra. ¿Pero por qué iban tras de ti? Estoy buscando a Gina y a los rebeldes. Los duendes necesitamos su ayuda. Ven conmigo, Storm. ¡Cierra! ¡Qué maravilloso día! Imel, Adora, miren esto. ¿Quién se está riendo? ¿Quién se está riendo? Parece venir del árbol. Por supuesto que fue el árbol. No parece ser muy listo, muchacho. Pero eres un árbol y estás hablando. Esto es muy extraño. Y tú me estás hablando a mí. Eso es más extraño aún. ¡Oh, oh! Tienes que admitir que ese árbol ha dado en el clavo. Bob, parece que alguien está tratando de jugarte una broma. Eso no es cierto, Adora. Esto no es una broma. Y no voy a ser insultado por un viejo árbol. Muy bien, astilla subdesarrollada. Discúlpate. ¿Qué te hace tanta gracia? Tú, amigo mío. No me había divertido tanto en este día. ¿Realmente creíste que el árbol la hablara? Sí, así fue. Pero, ¿cómo? Utilicé mi voz. Así. Hola, Bob. Soy un árbol parlante. Pero, ¿qué clase de magia es? No es magia, es solo práctica. ¿Y qué te parece si nos dices quién eres? Príncipe Arquión de Bargon, a sus órdenes. ¿Bargon? Entonces tú debes ser el hijo del rey Zemur. Por supuesto que sí. ¿Y por qué estás aquí y no a su lado? Mi padre y yo no estamos de acuerdo en algunas cosas. Él es demasiado serio. Yo busco aventuras, emociones y buenos momentos. Pero, ¿qué lugar es este? Son los bosques susurrantes, hogar de Shia y los rebeldes. Gracias por tu ayuda, Fase. Pero, ¿cómo encuentro el camino? No podré encontrarlo entre tantos árboles. Solo entra y los árboles te mostrarán el camino. Alguien viene. ¿Qué será esto? Soy Storm, príncipe del mundo de los duendes. Estoy buscando a Shira y a su banda de rebeldes. Los orteanos conquistaron mi tierra y pusieron a los duendes a trabajar en las minas de cristal. He estado buscando a Shira y sus guerreros para pedirles que nos ayuden. ¿Un gran guerrero? Pues has venido al lugar correcto, amiguito. ¿Nos ayudarán? Por supuesto que lo haremos. Y ahora mismo. Storm, ¿puedes guiar a mis amigos al reino de los duendes? Claro que sí. Entonces vamos. Una causa. ¡Qué maravilloso! Andando todos, al reino de los duendes. Adelántense. Yo veré si puedo encontrar a Shira. Vamos a necesitarla. ¡Por el poder de Greco! ¡Shira, Shira! ¡Shira! ¡Yo soy Shira! ¡Miren! Los orteanos están destruyendo la montaña de cristal. Esto va a ser difícil, Storm. Pero no te preocupes. Nos encargaremos de los orteanos. Oh, oh. Si es que esa nave de los orteanos no nos come primero. ¡Oh! Esos rebeldes son tan tontos que nunca me reconocerían así. Será mejor que me acerque un poco. Es una pena que así no se vea mi belleza. Cuidado, Bo. Miren esto. Justo sobre la colina. ¡Ah! ¡Ahh! ¡Es mi cabecita! ¡Es mi guapo! Y entonces fui lanzado en mi cabecita desde entonces. ¡Guau! ¿Qué quieres decir con que te duele la cabeza? ¡Tú eres un dolor de cabeza! ¡Aléjate de mi vista! ¡Ay! 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 ¡Llama a tus guardias y captura a los rebeldes! Sí, sí, sí. Como digas, Katra. ¡Deprisa! Estoy totalmente rodeada de ineptos, ignorantes, grandísimos, tontos. Has dicho una gran verdad, Katra. ¡Gira! Esta vez, tu suerte se ha ido, reina rebelde. ¡Ahora mantena! Una prisión de cristal. Muy divertido, Katra. Esto no será ningún problema. ¡Tus poderes son inútil, Shira! Estamos rodeados. Y nos han quitado todas nuestras armas. Llévenselos a las minas. Tu jaula de cristal no me detendrá por mucho tiempo, Katra. ¡No! ¡Equivocada estás, rebelde! ¡No! ¡Por fin te tengo en donde quería! Scorpia, Scorpia, ha capturado a tus amigos rebeldes, Shira. ¡No! ¡Ahora sí que están perdidos! ¡No! ¡La poderosa Shira encerrada en una jaula! ¡No! 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 ¿Qué es eso? Soy Granita, de la gente de piedra, Gata Ordiana. Y no permitiré que tengas prisionera de ese modo a mi amiga Shira. Granita, golpea el cristal tan fuerte como puedas. ¡Juntas podremos hacerlo pedazos! ¡No puedo crecerlo! ¡Vamos, Granita! ¡No hay tiempo que perder! ¡Deténgalas! ¡Nos veremos luego! ¡Gira! ¡Exactamente! ¡Nos veremos muy pronto! ¡Debemos ser valientes, hijo! ¡Pero tengo miedo, padre! Eres un príncipe y los demás te buscarán para que los guíes y les des coraje. ¡Debes ser fuerte! ¿Qué es lo que han hecho con mis amigos? ¡Oh, cállate y ponte a trabajar! ¡No volverás a ver a tus rebeldes amigos nunca! ¿Qué, qué? ¿Nunca? Yo haré que lleguen a arrepentirse de haber conocido a esas ratas rebeldes. Scorpia se llevó a Archeon y Storm con ella. ¡Debemos rescatarlos! ¡Pero ellos tienen nuestras armas! ¡Nunca lograremos salir de aquí! ¿Qué fue eso? ¡Es Stondal! ¡Nuestro amigo de la gente de piedra! ¡Vin a ayudarlos, Bo! ¡Pues vaya, nos alegramos de verte! ¡Debemos rescatar a Archeon y a Storm! ¡Vin a irme hacia allá, amigos! ¡Vin a irme hacia allá! ¡Suelta a nuestros amigos, Scorpia! ¡Nunca! ¡Voy a salir de aquí! ¡Es hora de irnos! ¡Ven con nosotros, padre! ¡Ven con tus amigos, hijo mío! ¡Ayúdalos a pelear contra los ordianos! ¡Debemos detenerlos! Hasta un lado, Bo. Yo me encargaré de ellos. ¡Muy bien, Stondal! Esos robots ordianos estarán muy ocupados escarbando. ¿Qué ha pasado con Archeon? Scorpia lo perseguía. Veré si puedo encontrarlo. Mientras tanto, Stondal y Granita llevarán al Rey Barn al Reino de los Duendes lo más pronto posible. ¡No! ¡Pero necesitan coquinas a las operaciones de la vida! ¡No! ¡Yo ahora necesito para terminar con los rebeldes! ¡Pero si no consigo suficiente cristal! ¡Ordak me encerrará en la zona del terror, patro! ¡Pues yo te encerraré en un lugar peor! ¡Si no haces volver esta nave ahora mismo! ¡Ah! ¡No! ¡Esa no es la palanca! ¡Eres un torpe, oreja de coliflor! ¡Esto le dará a Shira y a sus rebeldes un susto que no olvidarán! ¡Ya. ¡Miau. ¡Miau! ¡Chia! ¿Qué pasó, Arkeon? Me atemoricé y preferí huir. Me siento muy apenado por abandonar a los otros. Tener miedo no es motivo para apenarse. Pero tienes que enfrentarte a tus temores o siempre estarán ahí. Hablas como mi padre. Siempre me dice que actúe conforme a mi edad y que madure. Pero yo no quiero madurar, quiero divertirme. Madurar no significa que tengas que dejar de divertirte. Pero sí significa que debes encarar tus responsabilidades. Pero no puedo regresar, se reirían de mí. No, los demás se alegrarán de tener a un príncipe valiente a su lado. Regresemos, tu padre te necesita y nosotros también. Yo, yo nunca pensé que alguien me necesitara. Me agrada eso. Es un ataque muy fuerte. Tendremos que pasar corriendo. Pero tengo miedo, Bowe. ¡Vamos! ¡Bowe! ¡Auxilio! Storm está en problemas. Yo lo salvaré. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Aquí estoy, Storm. ¡Marqueón! ¡Toma! ¡Gracias, Bowe! ¡Estamos rodeados! Atrás de esa roca. Ya es hora de darles una lección a esas máquinas sordianas. ¡Estoy contigo en todo! ¡Cuidado, Storm! Gracias, Storm. Ahora vamos a divertirnos con esas máquinas. ¡Olga! ¡Miren! ¡Va a atraparnos! ¡No se desanime! ¡Aquí estoy! ¡Tengo que abrirlo! ¡Ahora tengo que entrar! ¡Venga, vamos a darle al piloto una gran sorpresa. La cabina debe estar... ¡No! Lo siento, Katra. El juego ha terminado. ¡Eso es lo que tú crees, rebelde! ¡Ustedes son mis prisioneros! ¡Corrección! ¡Ustedes son nuestros prisioneros! Creo que ya es hora de que tú y tus criaturas sordianas dejen el mundo de los duendes. ¡Lo lamentarás, rebelde! ¡Déjame ir! ¡Como gustes! ¡Gira! Ya es hora de terminar con esos tanques destructores. ¿Qué te parece si tiramos esta basura? Muy bien, Gira. ¡Viva, Gira! ¡Viva, Gira! Gracias, Gira. Somos libres de nuevo. No luché sola, Ray Byrne. Gracias a mis amigos, Stondart y Granita, la gente de Piedra. Y gracias a Arkeon, que estuvo ahí cuando lo necesitábamos. Arkeon se arriesgó mucho para salvarme de los sordianos. Le debo... Nada. Tú y Gira me enseñaron más hoy de lo que he aprendido en años, Storm. ¿Y qué fue eso, Arkeon? Lo mismo que tú me ayudaste a ver, Gira. Que madurar significa estar al lado de aquellos que se preocupan por mí. Ya es tiempo de que vaya a casa y ayude a mi padre. Este ha sido un buen día para todos. Vayamos a casa. Aquí está de nuevo tu amigo Loki. ¿Descubrirá de dónde estaba escondido hoy? Si no, traten de nuevo. Aquí estoy. ¿Sabes qué? Cuando te detienes a pensar en todo lo que los padres hacen por sus hijos, empiezas a darte cuenta de que ellos son realmente súper especiales. ¿Cuándo fue la última vez que les dijiste gracias? O mejor aún, ¡te quiero! ¿Qué te parece si lo haces ahora? No, 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 no. Eso es todo eso. ¿Qué te parece si lo haces ahora? ¡Vale! Gracias por ver el video.